La selección guatemalteca venció 3 a 1 a la selección de Belice en el segundo partido del UNCAF FIFA Forward con gol de Marvin Ávila Jr. y una excelente actuación de todos los jugadores la selección chapina se impone ante la selección de Belice en un partido que estuvo muy muy difícil por el tema arbitral Si te interesa saber mi opinión de este tema y en los goles verlos, pues quédate, estás en Fútbol Quetzal Comenzamos con este video Bueno pues señoras y señores, la selección guatemalteca se medía ante Belice en el segundo partido del UNCAF FIFA Forward y la selección guatemalteca salió con la siguiente alineación José de León, Nelson Ramírez, Brian Guerra, Francisco Guzmán, Marvin Ávila, José Ayala, Ian Torres, Fernando España, Robert Mejía, Joseph Folgar y Claudio de Oliveira Esos son los 11 elementos que utilizó la selección nacional de Guatemala para este compromiso Y bueno, así fue como se paró la selección guatemalteca para afrontar este partido Un partido que para ser honestos, la selección chapina creo yo que jugó con mucha, mucha, mucha garra, con mucha fuerza Sin embargo, hay que decirlo, el arbitraje no estuvo del todo bien Nos perjudicó bastante, hubo un expulsado para la selección nacional de Guatemala Y en todo momento, la selección de Belice tuvo la libertad de hacer lo que quisiese durante el compromiso Ya que no iba a verse perjudicado dentro del partido Bueno pues, además de esto, la verdad es que la selección guatemalteca supo ponerse temprano a ganar el compromiso Desde el minuto 2 con un gol de Marvin Ávila Jr. Que fue un golazo bastante bueno, un buen centro del jugador número 18 Si no estoy mal, de la selección nacional de Guatemala Si, Joseph Folgar fue el que hizo los dos centros de los dos primeros goles Muy bien Folgar haciéndole un centro a Marvin Ávila Jr. Y termina anotando el primero la selección guatemalteca Y al 17, gol de Francisco Guzmán, un verdadero golazo, un disparo tremendo el que hace el jugador Francisco Guzmán De nuevo centro de Joseph Folgar Y con esto la selección guatemalteca lo estaba ganando 2 a 0 El partido se calmaría, se calmaría bastante Y para infortuna de la selección guatemalteca, lastimosamente habría un penal a favor de la selección nacional de Belice Penal que queda en duda si era o no, lo cierto es que yo si voy a decir algo Por más de que hubiese contacto o no, eran dos jugadores los que estaban llegando al jugador beliceño Y los jugadores tienen que aprender a que eso no se hace porque de igual forma pueden cobrar una falta Y bueno, en este caso considero que también el árbitro se precipita al marcarla Cuando no había una falta Pero, al final de cuentas la marca y anota gol Belice Con esto se complican los planes de la selección nacional de Guatemala Pero no se complicaron tanto porque al minuto 13 del segundo tiempo Marvin Avila Jr. apareció para anotar el 3 a 1 En una jugada individual del jugador guatemalteco Que permite a la selección chapina disfrutar de una victoria de 3 a 1 Después de ello nos expulsaría un jugador después de que Marvin Avila Jr. quedaría tendido en el suelo No me queda claro que es lo que le pasa a Titi Jr. Si termina fingiendo, si en realidad le da un golpe Las cámaras realmente, el que me diga que se ve un golpe o que no se ve un golpe La verdad es que las cámaras no dejan nada claro Entonces, yo voy a dejarlo en una duda, en tela de duda Si Marvin Avila Jr. fingió el golpe Pues, lastimosamente, una roja de un jugador guatemalteco se desemboca por una mala acción de Titi Jr. De querer engañar al árbitro Pero si en dado caso golpearon verdaderamente a Titi Jr. Otra negligencia más del árbitro dentro del compromiso Que tuvo que haber expulsado al jugador que golpeó a Marvin Avila Jr. Y a eso sumarle de que no tuvo que haber expulsado al jugador guatemalteco Porque solo fue un empujón Y considero que los empujones, en especial cuando todos los jugadores estaban empujándose entre ellos Ameritan una tarjeta de amonestación si no pasa a mayores Pero al fin de cuentas el árbitro decidió que era necesaria la expulsión Para la reanudación del juego de la manera más óptima Después de eso, pues, no habrían más goles Realmente el partido se convertiría en un partido muy tosco, muy aburrido Para ser honestos Pero la selección guatemalteca lo termina ganando Y termina imponiéndose ante la selección de Belice 3 a 1 Con esto Guatemala sigue siendo líder de su grupo A la espera de lo que haga la selección de Costa Rica contra El Salvador De ganar la selección de Costa Rica por marcador O por diferencia de 5 goles a la selección de El Salvador Se colocaría como líder la selección de Costa Rica Y estaríamos obligados a ganar el siguiente partido Ante la selección Tica Pero lo cierto es que el martes nos peleamos el todo contra todo Contra la selección de Costa Rica Ganando definitivamente estamos en la final Así que Guatemala tiene que buscar ganar su próximo partido Pero bueno, en general un partido bastante positivo Yo veo bastantes buenos jugadores Jugadores como Francisco Guzmán Como Julio Ramos que entró de cambio O como Marvin Ávila y una revolución espectacular También destacar la actuación del guardameta guatemalteco Y en general considero que se hizo una gran actuación Pero bueno, quiero saber tu opinión en los comentarios Déjame tu opinión Quiero saber qué opinas sobre este partido Y por supuesto, recordá que este fue el video del día de hoy Te puedes suscribir, activar la campanita de notificaciones Y nos vemos en la próxima con un nuevo video Hasta pronto que Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!